ahí está ahí está ahí está ahí está otro más chulada nos encontramos en otra aventura más de pesca nos vamos a la pesca de las himbras pero antes de empezar mandamos un saludito un saludo para Poncho de Puerto Vicente te mandamos saludos ayer otro más para Agapito y a toda su familia hasta Tijuana te mandamos saludos ahí le va llevando ahí le va llevando con el vuelo si le llega ahí está carnal ahí está carnal nos van a acordar de mis viejos te da tiempo carnal ahora pues mis viejos tiempos necesitas varias y por fuera carnal y por fuera carnal híjole ahí está eso carnal ahí está carnal ahí está carnal carnal ya la viste? sí ahí está carnal ahí está carnal ahí está carnal y ya la siente más grande y jajaja se alegra carnal se alegra carnal que ya viste la primada entonces le voy a dejar que es mucho ya ver que se agrada mucho luego ¡Gracias! ¡Se lo sacaron! ¡Se lo sacaron! ¡Se lo sacaron! ¡Una tanda grande! ¡Las van más bonitas las de allá! ¡Las voy a seguir tirando! ¡Aquí se brinca! ¡Sardina, carranera! ¡Todo su bien! ¡Las van a ver! ¡Viva! ¡Se lo sacaron en el la... ¡Viva! 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 y 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 el primer pescado esperemos y no sea el único y 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